Un total de 406 personas privadas de su libertad, entre 40 a 49 años de edad, recibieron la primera dosis del biológico en los tres centros penitenciarios estatales. Estas personas se suman a las 165 de más de 50 años que ya recibieron ambas dosis, así como cuatro mujeres embarazadas para sumar un total de 575 personas privadas de su libertad, inoculadas hasta el momento. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que se ha realizado en tiempo y forma la aplicación de las vacunas de acuerdo al rango de edad de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios de Aguascalientes. En el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes, 252 personas privadas de su libertad, entre 40 y 49 años, recibieron la primera dosis de la vacuna de CanSino. En el Llano, 124 y en el femenil, 26, lo que equivale al 28% del total de la población en el sistema penitenciario del Estado. Señaló que ya se aplicó la segunda dosis a las personas mayores de 50 años que ya habían recibido la primera de la vacuna Sinovac, 65 de las cuales se encuentran en el CPS El Llano, 116 en el Aguascalientes y 11 en el femenil, además de cuatro mujeres embarazadas. Sánchez Mendoza apuntó que gracias a los estrictos protocolos para proteger a la población de los centros, Aguascalientes es la única entidad del país con cero casos de contagio al interior de los penales. Con imágenes y adición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.